¡Yo! ¿Qué pasa rey, queridos? Estamos en Destiny 2 y ayer por la tarde, pues Bungie nos sacó un pequeño blog, bueno, no Bungie, sino más, concretamente, Christopher Barrett, pues nos sacó un pequeño blog hablando sobre lo que está trabajando Bungie ahora mismo para Destiny 2, el de seguir básicamente la hoja de ruta para las próximas semanas o meses. Así que, bueno, como veis, el 1.1.2 es lo que ya tenemos en el juego que llegó el martes pasado con el reseteo semanal, así que vamos a hablar sobre lo que viene a continuación, pero primero de todo, tengo que comentaros o aclararos de cómo funciona el sistema de parches o actualizaciones en los juegos actuales, ¿vale? Para que un juego se actualice, primero el estudio encargado del juego, pues tiene que hacer los cambios y una vez hecho esos cambios, tiene que mandarlos a las respectivas compañías donde sus juegos estén jugando, por ejemplo, pues Sony para Playstation, Microsoft para Xbox o Steam y demás para PC. Por lo tanto, si Bungie o cualquier otro estudio quiere hacer un cambio en su juego, primero tienen ellos que hacer el cambio, obviamente, y luego cuando ya lo tienen todo listo, tienen que mandarlo a Sony y a Microsoft para que estos den la aprobación y el visto bueno y les den la luz verde para que se actualice su juego. Y esto pasa con todos los juegos, actualmente tenemos Fortnite, por ejemplo, que prácticamente cada semana meten cosas nuevas a su juego, pero antes de que lleguen esas cosas, Epic Games, que es el estudio encargado de Fortnite, pues tienen que hacer el cambio y mandarlo a Sony y a Microsoft y esperar a que Sony y Microsoft pues lo testen y les dé el visto bueno y entonces luego ellos pues actualizan y nosotros jugamos. Así que, ¿cuánto tarda Sony y Microsoft en darle el visto bueno? No lo sé con exactitud, eso ya pues, no sé, quizás una semana, quizás dos, quizás un par de días, imagino que dependerá del tamaño de la actualización. Creo que ya está todo aclarado por si alguien tenía dudas de cómo funciona, que no es simplemente que Bungie haga los cambios después de una tecla y ya tenemos listo para jugar, no, así no funciona esto, ¿vale? Así que vamos a ver lo que nos depara las próximas semanas y meses para Destiny 2, los cambios en los que Bungie está trabajando ahora mismo, aunque no nos comentan todos los cambios, porque están trabajando en más cambios, pero no se nos comenta en este blog. Así que comenzamos con el parche que viene, pues el siguiente sería el 1.1.3 27 de febrero y nos traerá la eliminación del tiempo de los ocasos y se añadirán puntos y el rastreo de mayor puntuación tal como en Destiny 1. También mejora en los emblemas y en las auras. También tendremos pues la localización exacta de cada guardián de nuestra cuadra en los mapas de cada destino, de cada planeta. También un chat de texto para PC, reducción del duplicado de sesionales, mejora en la aplicación y recompensas únicas para los ocasos. El 27 de marzo llegará el 1.1.4 que traerá cambios a las armas y habilidades, modificadores para los asaltos heroicos, estandarte de hierro de 6 contra 6 y también vuelve la lista de juego semanal que incluirá el modo caos. Mejoras para la munición y al gameplay de Crisol, cuaderno de desafíos para el ocaso, sanciones para los que abandonen partidas en el Crisol, es para el modo competitivo, estas sanciones. Y protección para que no se repitan asaltos y mapas de Crisol tan seguidos y también cambios en armas y armaduras excepcionales. Y por último, por ahora, en mayo llegará también la nueva temporada, temporada 3 y el segundo DLC con el parche o actualización 1.2.0. Que traerá modo prestigio para el Quill de Boramundos, rangos de Crisol de temporadas, partidas privadas, incremento del espacio del depósito, ruletas para equipar 4 gestos excepcionales a la vez, obras maestras excepcionales, ojo con esto, rangos de vendedores por temporadas, mejora a la carrera de facciones y mejora en el sistema de modificadores. También, como he dicho, pues Christopher Barrett publicó en su Twitter que el DLC 2 llegará en mayo, no está puesto aquí en el blog, en esta imagen, pero sí lo ha puesto él en un tweet, aquí lo veis, y aún no hay fecha exacta, pero bueno, no está mal saberlo. Así que hoy también es jueves y en un par de horas, pues saldrá de nuevo un nuevo blog de esta semana en Bungie, donde se nos explicará más detalladamente estos cambios, que lo comentó también Ditch, el Community Manager, en su Twitter, ¿vale? Así que esperad también después, más tarde, un nuevo vídeo hablando sobre, pues, este blog, a ver qué nos comentan, y nada más, dejadme en los comentarios qué opináis sobre estos cambios, si compartís y dais like, os agradezco muchísimo, si no estáis suscritos, suscribiros y activad la campanita para que os avise siempre en YouTube, de mis directos y ayudando a guardianes y de los vídeos, y nada más, soy Adekiri, muchas gracias. Adiós.